Espera, a este. Allá va a ser, llévate este para que lo oculta a ti. Invitación de corazón Para que no tome la enejeción Invitación de corazón Para que no tome la enejeción La doña del sol contuno No tiene comparación Con el sol no habrá ninguno Que alegre tu corazón Invitación de corazón Para que no tome la enejeción Invitación de corazón Para que no tome la enejeción 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 Invitación de corazón Para que no tome la enejeción Invitación de corazón Invitación de corazón Para que no tome la enejeción Invitación de corazón Oye, ahí está el maestro de la franquilatera El que pone a gozar Al bailador El que pone a gozar El que pone a gozar El que pone a gozar Oye, ahí está el maestro de la enejeción ¡Gracias! Tú mi baby, nación para bailar el choco Ve que tengo el corazón bien destrozado pa' mi Porque le falta la caricia de tu amor Tú mi baby, nación para bailar el choco Rico, 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 yo te traigo mi choco Mi choco, mi choco, mi choco, mi choco, mi choco Mi choco, mi choco, mi choco, mi choco Como jefe, ella está tocando mi choco Yo mi choco, mi choco, mi choco Nación para bailar el choco 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 Para bailar el sol Porque la luma de la caballera te la traigo yo Para bailar el sol Bacina mis ojos, bacina mis ojos Para bailar el sol Para los pollitos, para los pollitos Y la caída yo le traigo mis ojos Para bailar el sol Oye mi son Marito